Hola, hola, buenas noches Era un chico de la calle Y haciendo changa mantenía a su madre Y en la flor de su inocencia Tuvo romance con la delincuencia Uo, 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 uo Que estado de turno en la seccional Escuchó la voz de alarma Y de inmediato acudió con su arma Era un chico de la calle Y haciendo changa mantenía a su madre Y en la flor de su inocencia Tuvo romance con la delincuencia Y pasó, pasó, pasó Lo que tuvo que pasar Se enfrentaron padre e hijo en un procedimiento policial Y se miraron frente a frente, en sus ojos había fuego Una ráfaga en la noche, un chico delincuente cae muerto al suelo Pero mira, 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 qué ironía Un hijo ladrón y un padre policial Son las cosas que suelen y tiene la vida La rueda del destino y la que quiera Pero mira, 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 qué ironía Un hijo ladrón y un padre policial Son las cosas que suelen y tiene la vida La rueda del destino y la que quiera ¡Eso! Vamos Fabián, un gran artista pasado, Fabián Y le damos el micrófono Aguante, guarda copar y... ¡Eso! Ya la bailarina Fabián, eh La bailarina que tengo traído esta noche Él era un federal, chape en manos, combatía el mal Solo una marca en el pasado, su propio hijo había abandonado Era un chico de la calle, que haciendo chaca mantenía a su madre Y en la flor de su inocencia, tuvo romance con la delincuencia Él era un federal, que estando de turno en la seccional Se escuchó la voz de alarma, y de inmediato acudió con su arma Ese hijo abandonado, nada de mal, de droga y pecado Su profesión, delincuente, y también estaba armado hasta los dientes Y pasó, 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 lo que tuvo que pasar Se enfrentaron, padre e hijo, en un procedimiento policial Y se miraron, frente a frente, en sus ojos había fuego Una ráfaga en la noche, un chico de abanchito cae muerto al suelo Pero mira, 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 qué ironía Un hijo ladrón, un hijo ladrón y un padre policial Son las cosas que suelen y tienen la vida La rueda del destino y la que quiera Pero mira, 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 qué ironía Un hijo ladrón y un padre policial Son las cosas que suelen y tienen la vida La rueda del destino y la que quiera ¡Bien ahí! ¡Buenísimo! ¡Gran show! ¡Fabian! ¡Mirá qué peinado que se ha hecho! ¿Pero qué le ha pasado? ¿Qué le ha hecho a ella? A ver, llamen la emergencia médica urgente aquí No, hay que ponerle el play, ponerle el play Para que le ponemos play y arranca Fabián Claro, entró en pausa el hombre Bueno, se vuelve en la putada con Pichirita Le ponemos play y arranca Fabián nuevamente Seguramente, seguramente, recordando aquellos grandes momentos Cuando comenzaba, ¿qué le pasa? Tómamelo Fabián, ¿qué pasa? Nuestro director se me ha dormido Agarró, sí, está dormido Está dormido Bueno, Fabián ahí está Le agarró la chiripita Lo ponemos en play, lo ponemos en play Play, play, arranca rápido nuevamente Fabián